Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, una emisión más de su programa Médico de Cabecera, el día de hoy lunes 14 de noviembre de 2016, mañana fría, ya estamos empezando a sentir los estragos del invierno, estamos transmitiendo desde Belisario Domínguez 1200 en la Colonia Reforma, instalaciones de MVM Televisión, 205-6300 es el teléfono en el estudio para que se comuniquen con nosotros, 951-117-3981, teléfono celular, ya sea mensajes de texto o WhatsApp para dudas que tengan respecto al tema de la salud. Que vamos a tratar el día de hoy, en el Facebook nos encuentran como MVM Televisión Oaxaca, arroba MVM Televisión en Twitter, para que tengan cualquier comentario o duda respecto a los temas que tenemos el día de hoy. Hablar de situaciones médicas engloban muchas situaciones, entonces el día de hoy vamos a aclarar alguna de ellas. Amigos pues gracias por seguir con nosotros, de esta manera estamos dando inicio a una emisión más, vamos a la consulta del día. Hemos venido hablando en programas pasados acerca de prevención de todas las áreas de la medicina en donde se puede prevenir un tipo de lesión, venir pasando algún tipo de situaciones de enfermedades las cuales pueden prevenirse, pero también desgraciadamente hay situaciones que deben de corregirse de manera quirúrgica. El día de hoy tenemos un tema muy especial en donde trata de lo que es quirófano, situaciones en donde hay que llegar al médico para experimentar una cirugía. Tenemos el día de hoy a un invitado que es el doctor Noer Yazan Juan, es neurocirujano. Doctor, muy buen día. Buenos días doctor, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Doctor, hablar de neurocirugía, hay muchas dudas en cuanto a un neurólogo, un psicólogo, un neurocirujano. ¿Qué es esta especialidad? ¿Qué es esta área de la medicina? ¿En qué se engloba? Sí, realmente hay tres o cuatro especialidades que la educación que tenemos todavía en Oaxaca sobre la medicina no es muy clara y entonces o muchas veces el médico va porque le tiene mucha confianza o porque piensa que uno porque opera sabe más de cuando realmente no es nuestro campo. De esas son las que se confunden más psicología, por ejemplo, que ya sabemos que se dedica a otros problemas del lenguaje, problemas de los niños, sesión de trabajo. El neurólogo, digamos, ve las mismas patologías que el neurocirujano con la diferencia de que no opera, no opera, maneja todo con medicamentos y cuando son necesarios. Y el psiquiatra que es el otro especialista que también se confunde con nosotros, muchas veces ya sea por falta de cultura médica, ya sea por falta de que fueron al psiquiatra y son enfermedades muchas veces las psiquiátricas que no se curan o tardan mucho en controlarse, en curarse y entonces buscan otra opción y van con nosotros como neurosurganos. Pero realmente son patologías que debe ver el psiquiatra. Y después nosotros los neurosurganos, los neurosurganos ya somos médicos especialistas que vemos patologías tanto del cerebro como de la médula, donde ya se resuelven desde el punto quirúrgico algunas, la gran mayoría. Hay algo muy importante, es obvio o necesario saber neurología, neurología, saber si algo, o tener conceptos claros de psiquiatría para poder diferenciar si ese paciente es quirúrgico o no, porque no podría ser, por ejemplo, neurocirujano si no sé neurología, pues, ¿no? Tengo que saber neurología para de ahí decidir, ah, bueno, este paciente sí me corresponde, lo voy a estudiar y a este paciente lo puedo operar. De ahí de que, este, dentro de nuestro entrenamiento tenemos, este, un entrenamiento largo de neurología para poder, este, precisamente saber qué paciente es neurológico, o sobre todo, o sobre todo, no comentar hiatrogenias y no operar un paciente que no es quirúrgico, ¿no? O sea, no porque, este, el paciente va desesperado, operarlo, siendo un paciente que se puede resolver neurológicamente con medicamentos, lo operamos, ¿no? Entonces, sí, en esa parte, tal vez la neurología y la neurocirugía, este, se tiene que, los dos tenemos que saber, de las dos, el neurólogo debe saber neurocirugía y el paciente debe saber neurología para saber realmente quién es el que va a resolver el problema, ¿no? Y, pues, ya ha hecho el diagnóstico mandar, que es lo más adecuado y ético, al especialista adecuado el manejo del paciente. Así es, doctor, para poder atender un mal, primero hay que saber qué es lo normal, ¿no? O sea, hablar de anatomía, la fisiología, para de alguna manera ahí poder ver qué es lo que está alterado, para que, en este caso, ustedes puedan, puedan abordar de mejor forma a este paciente que, que, desgraciadamente, pueda llegar a sus manos, ¿no? Aquí, doctor, hablar de neurocirugía, ¿cuáles son las, 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 las lesiones más frecuentes? Hay situaciones que se presentan desde el nacimiento, ¿cuáles son las más frecuentes en las que ustedes encuentran o encuentran un paciente? Pues, mira, de la, por ejemplo, de nacimiento, las, está demostrado que la estructura, el órgano más afectado por malformaciones en el cerebro, que es de los encefaloceles, que son malformaciones de las capas manigias, que se presentan tanto en el cerebro, en la columna cervical, en la columna lumbar, este, que son las que se presentan y que podemos resolver, algunas otras como la hidrocefalia congénita, que es donde hay un conducto, se produce líquido normalmente en nuestro cerebro, que sirve para, 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 este, alimentarlo, para llevar algunas sustancias tóxicas o innecesarias, y, pero que tiene una, una circulación natural, natural, pero que, por alguna razón, a veces no se forma ese, ese conducto, o no se forma bien, y entonces tiene uno que, dependiendo de donde esté el problema, así tomar la decisión quirúrgica, en cómo vamos a hacer para que ese líquido, porque se produce, es una producción elevada, elevada, aproximadamente cuatro litros, cuatro litros y medio, que se produce diario, buscar una, una de, una técnica, que nos permita vaciar ese líquido, ese folorraquido, que quizás son las dos patologías neuroquirúrgicas, que se pueden resolver, este, que son las que son más, más frecuentemente, porque, como sabemos, desafortunadamente, el cerebro, no, no cicatriza, no, no se puede coser, no se puede añadir otro pedazo, no se puede poner un injerto, otras técnicas, que en otras especialidades, sí se pueden hacer, ¿no?, en neurocirugía, el cerebro, desafortunadamente, no nos permite, por su formación, no nos permite, eh, recurrir a estas técnicas, ¿no?, entonces sería la hidrocefalia congénita y, y las malformaciones congénitas del tubo, del tubo neural, realmente, las que se pueden corregir. En este caso, doctor, hablar de, de meninges, son las, para nuestro público, es hablar de las capas que cubren al cerebro, ¿cuáles serían? Sí, nuestro cerebro, y, está cubierto, obviamente, no, está el hueso, y del hueso, no está inmediatamente el cerebro o la médula, sino que está el cráneo, está el canal raquidio, incluso, parte especial de, de algunos centímetros que recorren los nervios periféricos, están cubiertas por, por las meninges. Las meninges son tres, la aracnoides, que es la primera que está pegada al, al, al órgano, la segunda, que es la aracnoides, donde va el líquido, y, por último, la más gruesa, que es la dura madre. Así es, doctor, perdón que me interrumpa, no, este, este tipo de información es muy importante para, para el público, porque se habla de meningitis, ¿no?, que es inflamación de las meninges, pero muchas de las veces no, no, no tienen este conocimiento, doctor. Vamos a ir a nuestro primer corte, ahorita que regresemos del corte, se va, va a continuar con esta información que es muy importante, referente a lo que son las meninges. Sí, amigos, está muy interesante el tema del día de hoy, vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!